Bien mi gran familia, nos encontramos aquí en el Comerigueño Café donde se está realizando un gran recordatorio para ese gran músico que se nos ha ido para Ego y Nieves, bien conocido como El Coquí aquí a través del canal de Telemundo y PostLatino llevando este especial programa directamente desde el Comerigueño Café Cuando supe la noticia Cuando supe la noticia Fue difícil de creer mi opinión al entender Me pareció una injusticia Como alguien con malicia Como alguien con malicia De manera tan brutal Pica como un animal A una persona por sí Y eso le pasó al Coquí Amado de un criminal Los que no te conocieron Se perdieron esa dicha Y hoy sentimos tu desdicha Es duro lo que te hicieron Justicia ya prometieron Pero eso no justifica Y la conciencia multifica No sé si cabe el perdón Te llevaremos en la mente y muy dentro en el corazón Óyeme Coquí muy dentro en el corazón Bueno aquí tenemos a otro de los grandes cantantes aquí Que también ha caminado mucho con el Coquí En muchos lugares, en muchos escenarios Nada menos que Alfredo Cardón Acá está Y queremos este como se llama Que nos digas algo Un recuerdo para Ego y Nieves Ego y Nieves Omar dejó un legado Para la música típica puertorriqueña No solamente como un buen amigo Sino como un buen hermano A través de los años que estuvo con nosotros Compartiendo con todas las emisoras Con todos los negocios Con todos los clubes aquí tocando música puertorriqueña Especialmente para la 840 La emisora número uno Que siempre nos ha dado la mano Ha sido una tragedia Ha sido lo más triste que nos ha pasado Un dolor muy grande para todos Pero gracias al señor que está descansando en paz Y que nosotros a través del Comerillero Café El 840 Y este hermano Alfredo Cardona Le hemos hecho No un homenaje Porque esto no es un homenaje Homenaje se hace vida Un recordatorio Un recordatorio Para Edwin Nieves Díaz El Coquí Gracias a Omar Aguilera 840 Y al Comerillo Café Y a todos los hermanos Que hemos estado aquí presentes Gracias Omar Voy a morirme solo Bueno bien mi gran familia Aquí estamos con Telemundo y Postlatino Aquí tenemos a Edwin Vargas Que se ha postulado para alcalde En la ciudad de Hartford Acá vamos a tener las palabras de él ¿Por qué Edwin usted se ha postulado para alcalde En la ciudad de Hartford? Bueno yo me postulé para alcalde Porque hace falta que esa alcaldía Trabaje para la comunidad nuestra Que esa alcaldía se le devuelva A los residentes A los vecindarios A los dueños de propiedad A los pequeños comerciantes Que esa alcaldía esté trabajando Para nuestra juventud Para nuestros envejecientes Esa alcaldía No es para el lucro de dos o tres Nosotros ya no podemos darle el lujo De tener ahí Algunos de nuestros líderes de figurines Necesitamos verdaderos líderes Que estén dispuestos A entrar a ese municipio Y poner ese municipio A trabajar para nosotros Y también Quiero aprovechar esta oportunidad Omar Para darle Expresarle a nuestra gran comunidad El pésame por la pérdida De nuestro gran hermano Edwin Nieves Conocido cariñosamente Como el Coquín Un gran joven Puerto Riqueño Un gran músico Un gran talento Que compartió tanto Con la comunidad de Hartford Conérico Y de todas las comunidades Nubritas Mérida En todo el área De la Nueva Inglaterra Un muchacho muy querido Y lo hemos perdido A una edad muy temprana En una gran tragedia Y es un sentir Que nos ha dejado a todos Con mucho luto También perdimos recientemente La gran educadora María B. González Que fue No solamente maestra Y educadora Sino también Una gran líder política Fue asambleísta municipal Murió de un derrame cerebral Hace poco Y la comunidad La quería mucho Y la vamos a sentir mucho Son dos grandes personalidades Que han dejado Un gran hueco En nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!